La vicepresidenta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón, ha participado en el quinto encuentro interterritorial de regiones españolas con desafíos demográficos, celebrado en Santiago de Compostela. Rosa Valdeón ha presentado el dictamen que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, defenderá en Bruselas ante el Comité de las Regiones a mediados de este mes de junio. En estas reuniones tenemos una serie de objetivos muy claros. Primero, sensibilizar a la Unión Europea. En este caso, ya el presidente Herrera ha presentado un dictamen que será en el pleno de la próxima semana, un dictamen que compartimos, como le digo, no solamente comunidades autónomas de España, sino comunidades autónomas o regiones de otros países europeos. Por otra parte, creemos que también tenemos que implicar al próximo gobierno de España, lo constituya quien lo constituya, en la sensibilización de ser un desafío nacional. En la reunión se ha acordado insistir al gobierno de España, que salga elegido en las próximas elecciones, sobre la importancia de elaborar una estrategia española por el cambio demográfico, que otorgue mayor peso a las variables sociodemográficas en el sistema de financiación autonómica. La igualdad de los ciudadanos se manifiesta cuando se les da los mismos servicios, vivan en un núcleo urbano o vivan en el medio rural. Y eso también tiene un coste. Por eso, otra reivindicación de todas las comunidades es que en el próximo sistema de financiación autonómica se tenga en cuenta el coste real de los servicios. No pedimos más. Pedimos que, de alguna forma, se adapte a lo que tenemos obligación de darle porque somos comunidades prestadoras eminentemente de servicios sociales, de educación, de sanidad o de asistencia social. Este foro está integrado por Castilla y León, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja. Su próxima reunión está prevista en septiembre en Castilla-La Mancha. Gracias.